Por fin traemos a un changote al canal para que compita con mi Godzilla gigante de NECA Ahorita vamos a comparar esas dos figuras Pero primero me quedé con muchas ganas de una figura grande después de la última cacería Y por eso pedí este Kong que Es el Kong gigante de la marca Playmates De la película Godzilla X Kong Y aquí tenemos una preciosa imagen de Kong con todo y su guante Beast Déjenme decirles que está curioso O sea, a ver cómo vamos a abrir la caja Oh, me encanta cómo quedó así Kong, ¿no? Como que parece que tiene las cadenas Que como dato curioso en esta película es la primera vez en la historia del cine de Kong Donde Kong, o King Kong, no tiene cadenas Oigan, ¿qué onda? No pensé que me fuera a gustar tanto Pero viéndolo así de lejitos y sí viendo un changote aquí en el set Estoy... no sé si es impresionado Porque la verdad es que este Kong es simplemente una figura igualita a esta La normal de Playmates de 6 pulgadas Pero obviamente mucho, mucho más grande Como ligeramente el doble, poco más arriba del doble Pero eso no le quita que, maldita sea, es un Kong Es un changote que así siento yo que deben de ser las figuras de Kaijus Las figuras de monstruos gigantes Pues, ¿cómo? Figuras grandes Más grandes que tu figura promedio para que puedan tener así como que ese porte Y esa presencia en tus repisas Aquí podemos verla comparada rápidamente con un Marvel Legends Y a poco no escala excelentemente bien Aunque obviamente no están en escala Y yo ya llevaba tiempo buscando una figura de Kong Que pueda competir con el Godzilla de Nekka Y la verdad, no sé si esta le vaya a hacer competencia Obviamente las articula... Oh my god Bueno, es que no podemos exigir muchísimo de Playmates Porque obviamente estas figuras, pues, son para niños Son para jugar Pero sí, definitivamente estos orificios Oh my god Estos orificios de los tornillos Sí, en mi opinión se ven bastante, bastante horribles Pero bueno, ya como le... Oh, puede girar Oh Y en específico, bueno En detalle sí no creo que compita con una figura Nekka Pero en tamaño Está precioso Está muy, muy padre Una vez que se me rompió la lámpara Y estoy utilizando literalmente un p***o foco Pero bueno ¿Qué les parece la cara de Kong? Si se parece, no se parece Digo, no es como que sea un actor Literalmente es un changote gigante Pero creo que lo que le hace falta Es un poco más de detalle Literalmente es una plasta gris de pintura Que ahí un poco se desvanece con un negro Casi café Que es el pelaje de Kong Ah, también chistos en sus orejas Claro que sí tiene su detalle en los ojos Sus ojos naranjas ¿Sí son de ese color? ¿Se ven un poco extraños o no? Lo que sí creo que se ve bastante bien Son los colmillos Los colmillos y el hocico Qué bueno que tenemos un Kong así Con esta expresión Y no las caras extrañas Que luego hacen las compañías de figuras Como, o sea, qué aburrido Esa furia en la cara Es lo que yo quiero en mis figuras de Kong Y lo chido de estas figuras grandes Es que creo que tienes más espacio Por ejemplo, si quisieras como customizar Como pintar Los detalles pueden ser más fáciles de pintar Por ejemplo, aquí tenemos Las heridas Que sufrió Kong en la batalla con Godzilla Y sí están medio chafitas Porque es como una lamidita ahí de pintura O sea, sí, definitivamente No está como tan chido Y un poco decepcionante Porque pues sí, de nuevo O sea, sí son figuras más grandes Creo que hay más cabida para hacer mejor detalle Pero lo que sí veo que tiene muy buen detalle Y muy bonito detalle Es en el guante Pist Que podemos ver aquí Con todo Y sus insignias De cómo fue construido Esta cochinada gigante Bien padre Bien cool Un amarillo La verdad Si no, mucho más detalle Más que estos códigos alfanuméricos Ah, qué carajos ¿Qué es esto? Pero sí creo que eso está Se ve bien Se ve bien Muy, muy decente La articulación de este changote Es Repasémosle Una articulación Ah, y está Bastante dura esta Eso me gusta Me gusta que las articulaciones Estén más duras De lo que debe Este no Esta no está tan dura Esta sí Una articulación ahí Que sube hasta acá Y baja obviamente Casi pegada al cuerpo Da toda una vuelta Una articulación aquí en el codo Bastante limitada Que esperemos que sí También gira en su propio eje Y también en la muñeca Pero la muñeca Literalmente Nada más gira No hace ni hacia adelante Ni hacia ningún lado Solamente gira Y me parece que de este lado Está Ay, caray Porque ni siquiera Tiene articulación Se ve que ahí está Separada Pero No No manches Qué extraño No recuerdo si en el pequeño También tiene esa articulación Pero No Pareciera que sí tiene Pero no No tiene No hay articulación Para nada en el torso Un poco decepcionante eso Ni en la cintura Y tiene esta articulación Ya saben Medio extraña En las piernas Porque no es como que pueda Abrir las patas así Sino tiene que ser como En Hacia arriba Y girarlo Este Kong No va a poder hacer un split Como de Jean-Claude Van Damme Lo único que va a poder hacer es Sentarse Como chango regañado Y Qué horrible se ve esto No me había dado cuenta Por alguna extraña razón Tiene las patas huecas O sea ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué harían eso? Si hay alguien aquí Algún diseñador de juguetes Que me explique ¿Por qué las patas de Kong Están huecas? ¿Es una referencia A la tierra hueca? ¿O qué? Tiene una articulación Aquí en la rodilla Y de nuevo Muy pequeña Qué chistoso Están sus piernitas Están súper pequeñas Y además huecas Muy limitada La articulación O sea Creo que No vamos a poder Poner a Kong Como en cuatro patas Bueno Más o menos Ahí no se ve tan mal Lo que sí Es que no va a poder Levantar la cabeza Esta cabeza Lo único que hace Es girar así Es más Creo que ya ni siquiera Ay no Sí Ay güey Ya le Oh my god O sea Sí da toda la vuelta Pero no puede Ni Ah Güey sí puede subir Yo pensé que Pero bueno Es muy poquito Lo que puede subir Y bajar Pero no lo suficiente Como para poder poner A Kong Ahí corriendo En cuatro patas Pero creo que Lo más interesante De esta figura Para mí Va a ser Cómo se va a comparar Con otras figuras Del Monsterverse Este es el Monster Arts Que debo decir Que se ha convertido En una de mis favoritas A pesar de que O sea literalmente Se zafe Por cualquier cosa Oh Ya no lo puedo poner Así se ve comparado Con el Kong Gigante De Playmates ¿Y qué les parece a él? Creo que más o menos De este tamaño Estaba Zuko ¿No? En la película Que por cierto El Zuko de Monster Arts Está bien horrible ¿Quieren que lo tengamos En el canal? Pues dejen su comentario No creo Pero si este video Llega a 2000 likes En menos de 24 horas Pues este Vamos a comprar Todos los monos Que quieran En especial Los Monster Arts nuevos O sea el Kong De Monster Arts Está casi del tamaño Del guante O sea es ligeramente Más grande Eso me gusta Así se ve comparado Con el Godzilla De Playmates Este es el que viene Adentro de Prepusilla Prácticamente es exactamente El mismo diseño Del Godzilla gigante También de Playmates Pero ya tengo Un Godzilla gigante Necesitaba un Kong ¿Qué les parece la comparación? De nuevo estas figuras Son 6 pulgadas Aproximadamente Y esta pues es Prácticamente lo doble Casi 12 pulgadas Si no es que poquito más Así se ve comparado Con la preciosa Shimo También de Playmates Me parece que hay Un Shimo también gigante Pero yo no lo he visto Ni en tiendas Ni siquiera en tiendas online Pero este definitivamente Es una de mis figuras Favoritas de Playmates Me gusta bastante Si paramos a Shimo Casi le llega al hombro Casi Y así se ve comparado Con el mismo Kong Pero de 6 pulgadas Es que es prácticamente De verdad Es exactamente El mismo esculpido O sea Obviamente tienen que variar En algunas cosas Y curiosamente Este también está Ligeramente hueco Pero nada que ver Como este hoyo negro Ahí Pero si es prácticamente Si no es que Exactamente El mismo molde Obviamente Y simplemente Maximizado Al doble Pero curiosamente El chico Tiene más detalle De pintura Que el gigante Pero bueno Esta es la versión Como que están En la tierra hueca Donde vive Scar King Y por eso Como que refleja La lava Pero si Definitivamente Creo que me hubiera gustado Que este Kong Tuviera este mismo detalle Y mejor detalle Porque además Incluso no nada más Se limita al reflejo Aquí en la pancita También tiene reflejo Aquí en partes Del pelaje Y eso a mi Siento que resalta Bastante bien La figura A diferencia De este mono gris Que literalmente Es eso De color gris Con algunas heriditas De color Ni siquiera es Ni siquiera es rojo O rosa Es como salmón No se como Que colores Este Kong Tiene los pecs Ahí super salidos Super horrorosos Y obviamente Este Kong No los tiene Aquí a la vista Pero si tiene Estas porcarías A la vista Y ahora si Martonópolis Ha llegado la hora De Compararlo Oh my god Compararlo Con el Godzilla De NECA De 24 pulgadas Y creo que escalan Bastante bien Yo pensé Que iba a ser La diferencia De tamaño Mucho más abismal Pero prácticamente En el canon Del Monsterverse Es de ese tamaño Creo que si Kong tendría que ser Poquito más grande Si alguien sabe La exacta diferencia De tamaño Por favor Póngamelo en los comentarios Porque creo yo Que escalan Bastante bien O sea si Me imagino Si veo a este Kong Montando Este Godzilla Pero Ay ni siquiera Cabe aquí en la cámara Como que Más o menos Estaban así ¿No? Oh Más o menos así Digo no tan así Tan romántico Pero más o menos Así estaba montando Kong a Godzilla Pero La verdad es que La mejor opinión Es la tuya Entonces tú Por favor Ponme en los comentarios Si Oh Si hacen buena escala Si hacen buen match De verdad Que me encanta Comprar estas figuras Así grandotas Y que tengan sentido Que estén grandes Como bueno Son dos kaijus Y definitivamente Creo que no hay Suficientes figuras Así de ese tamaño Y bueno No se diga la neca Que el precioso detalle De verdad Hace que sea una De las mejores figuras Que tengo En mi colección De Godzilla Eso es lo que es Un poco decepcionante De este Kong Como de que va Del p***o camión De los helados Déjenme decirles Que digo No tiene como mucho O si tiene que ver Algo con la calidad De la figura Está súper ligera Súper Súper ligerita Nada que ver Con esta lagartija Como quisiera Que fueran 4k Estos videos Para que sintieran La pesadez Pero bueno Ya tengo un Kong Que le haga frente A este Godzilla Lo que no tengo Es un lugar donde ponerlos Pero bueno Martonópolis Déjame en los comentarios Que te pareció Este changote Y si quieres Que compremos Alguna otra figura Así de grande Del Monsterverse Por favor Recomiendamelas Yo no soy Saberlo todo de esto Yo no soy un experto Y yo sé Que tú Tú Si eres un experto Entonces recomiéndame Figuras gigantes Y que estén articuladas No de estatuas Del Monsterverse Y hacer mi colección Mucho mejor Gracias por estar aquí En el canal Marton presenta Yo soy Marton Cuídense mucho Los quiero mucho Good bye Suena bien fuerte Además Suena bien fuerte